Quiero realmente agradecerle y decirle que estamos muy felices, la comunidad ecuativa, nuestros niños, nuestras niñas del municipio de Tangua, que hoy por fin vamos a tener internet, conectividad. Realmente con esta situación de conectividad al municipio le beneficia mucho, ya que gracias a esto nuestros niños y niñas van a poder conectarse a internet para hacer sus diferentes actividades.